Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Fire Emblem Warrior 3 Homes para Nintendo Switch. Se trata de una historia completamente distinta que se desarrolla en el mismo universo de Fire Emblem 3 Houses, pero al estilo Warriors. Dentro de la caja tenemos el cartucho con el juego. Y esta contraportada. Y eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!